La 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 Un mundo calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos que se mezclan Un mundo calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, mi recuerdo, mi locura, mi locura Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos que se mezclan Un mundo calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi senesco Un mundo calienta el sol 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 Un mundo calienta el sol